qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de racionalización y ahora veremos un ejemplo de cómo racionalizar un trinomio y en este vídeo como lo pueden ver pues como les decía este que vamos a racionalizar el denominador es un trinomio 1 2 y 3 términos no importa si los tres términos tienen raíz o no lo importante es que siempre que al menos uno tenga raíz hay que racionalizarlo por este método entonces vamos a racionalizar este no sin antes decirles primero que todo debemos racionalizar saber racionalizar muy bien binomios entonces si ustedes no saben racionalizar binomios los invito a que vayan aquí a la lista de reproducción y busquen los vídeos en los que enseño cómo racionalizar binomios porque eso es lo que vamos a hacer aquí y eso es lo que necesitamos para saber para poder hacer esto o porque se vea un poco más fácil no en el vídeo anterior ya hicimos un ejemplo que expliqué un poco más despacio en este ya me voy a saltar algunos pasos porque pues la idea es que vayamos mejorando a nivel que vamos viendo el curso no entonces como les decía en el vídeo pasado esto se racionaliza como un binomio para eso siempre se agrupa si aquí hay tres términos lo que se hace es agrupar dos términos generalmente yo agrupo los dos primeros pero no importa ustedes podrían agrupar los dos últimos no importa es más no no necesariamente tiene que ser un una raíz por dentro y otra por fuera es lo de menos como les digo aquí podrían haber tres raíces o dos raíces o una sola raíz siempre se hace exactamente igual yo agrupo los dos primeros para que esto lo vamos a ver como un binomio un término si el paréntesis y otro término el la raíz de 5 en este caso entonces vamos a racionalizar como un binomio que recordemos que se racionaliza de esta forma no como en este caso el binomio entre comillas el paréntesis y el 5 están separados de un negativo aquí lo escribimos aquí hay un binomio con negativo que es lo que vamos a hacer agregarle ese mismo binomio con positivo y el resultado va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado siempre con negativo aquí sí que esto es multiplicar el conjugado eso estoy seguro que ustedes ya lo han visto antes y también pues ya lo hemos visto en el curso no entonces este es el primer paso que vamos a hacer vamos a multiplicar por todo igual pero vamos a cambiar el signo del centro si el que está por fuera del paréntesis entonces colocamos todo igual 2 menos raíz de 3 y este signo lo cambiamos por positivo y arriba copiamos exactamente tenemos que multiplicar por lo mismo en la parte de abajo pues es necesario dejar el paréntesis como para que nos acordemos cuáles son los dos términos no este es el primer término o voy a subrayarlo aquí este es el primer término y este es el segundo término no que aquí vamos a hacer el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado en la parte de arriba no hay necesidad de pronto dejar este paréntesis sí porque no hay problema no vamos a hacer nada de eso simplemente vamos a multiplicar este término el monomio por los tres entonces ese es el paso que vamos a hacer multiplicar este monomio por los tres y vamos a hacer esta multiplicación o sea acordémonos que esta multiplicación de uno con negativo por el otro por positivo da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado entonces lo escribimos por este lado ese 3 lo multiplicamos por estos tres términos entonces 3 por 2 6 menos 3 por raíz de 3 pues es 3 raíz de 3 más 3 por raíz de 5 es 3 raíz de 5 sobre y abajo lo que escribimos es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado el primero que es este paréntesis al cuadrado ese primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado que acuérdense que raíz de 5 al cuadrado se elimina la raíz con el cuadrado y nos queda simplemente 5 que es lo que hacemos ahora lo que hacemos es las operaciones del denominador entonces lo del numerador lo escribimos igual no hay que cambiar nada entonces escribimos 6 menos 3 raíz de 3 más 3 raíz de 5 y abajo lo que vamos a hacer es este este cuadrado del binomio aquí les escribí la formulita acuérdense que cuando es el cuadrado de un binomio siempre se resuelve el primero al cuadrado como aquí es negativo pues menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado esto es lo que vamos a hacer en este paréntesis entonces el primero al cuadrado o sea 2 al cuadrado que es 2 por 2 4 menos 2 siempre ese menos 2 por el primero que es 2 por el segundo que es raíz de 3 seguimos aquí más el segundo al cuadrado o sea más el segundo que es raíz de 3 al cuadrado se elimina el cuadrado con la raíz y me queda 3 no raíz de 3 al cuadrado se elimina la raíz con el cuadrado y queda 3 ya hicimos este cuadrado del binomio luego sigue menos 5 lo que sigue es hacer las operaciones entonces aquí lo que vamos a hacer es sumar los números que están solitos este 4 este 3 y este 5 este 2 no se puede restar porque porque hay una multiplicación acá entonces voy a hacer esta multiplicación lo de arriba lo seguimos copiando igual hasta este paso como les dije en el vídeo anterior suceden dos cosas hasta aquí cualquier ejercicio va a ser igual pero aquí puede suceder una de dos cosas que en el denominador queden dos términos como en este caso o que quede un solo término como el vídeo anterior entonces como en este caso quedaron dos términos simplemente lo racionalizamos como un binomio o sea como este si aquí tenemos los dos términos lo que debemos hacer es multiplicar por el conjugado o sea por esto mismo pero con positivo abajo y arriba lo mismo si aquí dividido y hacemos esa operación acordémonos que bueno algunos profesores escriben esto entre paréntesis como para acordarnos que vamos a multiplicar un trinomio por un binomio y que aquí vamos a hacer el producto conjugado no entonces eso lo que voy a hacer ahora aquí voy a hacerlo abajo porque va a ser un poco largo acordémonos que cuando multiplicamos un trinomio porque trinomio porque miren que aquí hay un término dos términos y tres términos por un binomio que hay un término y dos términos lo que hacemos es multiplicar estos tres por los dos aquí es raíz de 5 entonces primero el 6 por los 2 luego el 3 raíz de 3 por los 2 y luego el 3 raíz de 5 por los 2 voy a hacerlo despacio primer término por los 2 entonces el 6 6 por 2 12 y 6 por 4 raíz de 3 entonces 6 por 4 más 24 raíz de 3 si ahora ya terminamos con el 6 ahora el segundo menos 3 raíz de 3 por 2 entonces menos por más que es menos 3 acuérdense que se multiplican aparte los que están afuera de la raíz y aparte los que están adentro de la raíz no por eso aquí dio 24 porque el 6 y el 4 están por fuera de la raíz y por dentro de la raíz solamente está el raíz de 3 bueno seguimos por fuera de la raíz 3 por 2 6 y por dentro de la raíz solamente está este raíz de 3 ahora seguimos con ese término por el segundo menos por más que es menos los que están por fuera de la raíz 3 por 4 12 y los que están por dentro de la raíz por raíz de 3 por raíz de 3 ya espero que me pueda saltar ese paso eso da 3 sin embargo aquí lo explico raíz de 3 por raíz de 3 eso es raíz de 3 al cuadrado se elimina el cuadrado con la raíz y queda 3 porque 3 al cuadrado pues porque es 3 por 3 3 al cuadrado o se puede escribir como 9 no seguimos ya multiplicamos el 6 ya multiplicamos el raíz de 3 y ahora el 3 raíz de 3 perdón el 3 raíz de 3 y ahora el 3 raíz de 5 por los 2 entonces el 3 raíz de 5 por 2 más por más da más los de afuera 3 por 2 6 raíz de 5 y por último ese por el segundo más por más da más luego los que están por fuera de la raíz raíz 3 por 4 12 y los que están por dentro de la raíz raíz de 5 por raíz de 3 que eso es raíz de 15 dividido y abajo simplemente recuerden que queda como es un producto de binomios conjugados el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado cuál es el primero el 2 cuál es el segundo el 4 raíz de 3 entonces el primero el cuadrado 2 al cuadrado que es 4 menos el segundo al cuadrado pilas acá vamos a elevar ese 4 raíz de 3 al cuadrado por aquí lo voy a colocar 4 raíz de 3 al cuadrado este cuadrado acuérdense que va para los 12 entonces aquí nos quedaría 4 al cuadrado que es 4 por 4 16 por raíz de 3 al cuadrado que en este caso ese raíz de 3 como está al cuadrado se eliminaría el cuadrado con la raíz y daría 3 pilas acá no ese cuadrado se le coloca a los 2 y 16 por 3 que eso es 48 entonces aquí ese segundo al cuadrado da 48 siguiente paso hacer las operaciones que se puedan hacer que operaciones son pues las de términos semejantes entonces vamos a mirar aquí cuáles son los términos semejantes los que tengan las mismas raíces entonces aquí primero que todo voy a sumar estos números bueno ya me voy a saltar un paso no aquí es 12 por 3 36 otra cosita aquí tenemos un término que tiene raíz de 3 y otro que también tiene raíz de 3 hacemos la operación de esos dos y no hay nada más entonces escribo por acá 12 menos 36 12 menos 36 es menos 24 seguimos con estos dos términos semejantes 24 raíz de 3 menos 6 raíz de 3 acuérdense que sumamos o restamos los numeritos de afuera entonces 24 menos 16 que eso es 18 más 18 y que estábamos sumando raíces de 3 y luego estos dos que no tienen semejantes 6 raíz de 5 y 12 raíz de 15 y abajo hacemos la operación 4 menos 48 que eso es menos 44 aquí se puede pilas porque aquí se puede hacer lo mismo que hicimos en el vídeo anterior al final cuando todos los términos se puedan simplificar por algún número se simplifican en este caso miren que este término se puede simplificar por 2 aquí también aquí también y aquí también entonces ese es el último paso que hacemos sacamos mitad a todos mitad de 24 12 acuérdense que se le saca mitad a los que están por fuera de la raíz si aquí mitad de 18 9 aquí mitad de 6 3 mitad de 12 6 y abajo mitad de 44 22 pilas con este paso que acabo de hacer porque si hubiera un solo término al que no se le puede sacar mitad no se podría por ejemplo si aquí hubiera dicho al final más raíz de 6 a ese término no se le puede sacar mitad porque se le saca mitad es al número que está afuera de la raíz si si no tuviera nada afuera de la raíz pues no se le podría sacar mitad entonces no se le sacaría mitad a ningún término pilas con eso como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen ya saben que pueden pausar el vídeo el ejercicio que ustedes van a resolver es este acuérdense que pues al comienzo se podría agrupar los dos primeros o los dos últimos yo de una vez voy a dejarles agrupados los dos primeros como para que nos quede igual el ejercicio aquí sería negativo y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 en este caso me salte algunos pasos para que copiara el ejercicio aquí en el vídeo primero multiplicar por el conjugado o sea aquí positivo multiplicamos arriba acuérdense que no necesitamos mucho el paréntesis multiplicamos el término por los 3 no raíz de 2 por raíz de 2 que es 2 raíz de 2 por raíz de 5 raíz de 10 y raíz de 2 por raíz de 10 raíz de 20 aquí me salte el paso de el primero al cuadrado y el segundo al cuadrado el primero al cuadrado de una vez lo resolví acuérdense que es primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos siempre va menos y el segundo al cuadrado que es 10 aquí simplemente hacíamos la operación de estos tres números y esta multiplicación entonces lo de arriba queda igual y lo de abajo 2 más 5 da 7 menos 10 da menos 3 entonces pilas porque en este caso aquí me da 2 raíz de 10 y ese menos 3 hay que colocar el siempre nos va a quedar uno positivo y uno negativo en este caso siempre el negativo se coloca en el segundo término no para que sea se pueda hacer el conjugado pilas con este paso multiplicamos por el conjugado que es como aquí estaba negativo lo colocamos positivo multiplicamos esta multiplicación acuérdense que el 2 por los 2 el raíz de 10 por los 2 y el 2 raíz de 5 por los 2 y abajo el conjugado no entonces el primero al cuadrado o sea 2 al cuadrado 4 raíz de 10 al cuadrado 10 menos el segundo al cuadrado que es 3 por 3 9 aquí de pronto me se me olvidó aclararles algo y es que la raíz de 20 siempre que a un número se le pueda sacar algo de la raíz se saca no entonces ese raíz de 20 ese 20 si le sacamos factores primos me da 2 al cuadrado por 5 ese 2 al cuadrado sale como 2 y el 5 no puede salir de la raíz por eso se deja así no este paso se puede hacer aquí o al final si igual el resultado va a ser el mismo aquí raíz de 4 las raíces de 10 4 más 3 7 raíces de 10 aquí primero se hace la multiplicación 2 por 10 20 más 6 26 y este 4 raíz de 50 que el raíz de 50 se puede escribir como por aquí lo hago aquí hay una pareja entonces este 5 al cuadrado saldría de la raíz si ese raíz de 50 se podría escribir como raíz de 5 al cuadrado por 2 este 5 al cuadrado sale de la raíz y quedaría 5 raíz de 2 pero como afuera hay un 4 entonces sería este 5 por 4 daría 20 raíz de 2 y más este 6 raíz de 5 abajo 4 por 10 40 menos 9 31 bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de racionalización disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del vídeo o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye bye